El príncipe Carlos ofrece una gran rama de olivo a Meghan e Harry con una invitación de visita al Reino Unido. Charles, de 73 años, ha expresado su deseo de pasar tiempo de calidad con sus nietos después de que Meghan e Harry se mudaran a los Estados Unidos. El príncipe de Gales no ha visto a Archie desde que tenía seis meses, y nunca ha conocido a la hija del duque y la duquesa de Sussex, Lilibet Diana, que nació en junio. The Mirror informa que Charles hizo la oferta de reunir a la familia por primera vez desde que Harry y Meghan renunciaron a sus funciones antes de Navidad. Fuentes reales han afirmado que el príncipe de Gales ha tenido varias videollamadas amables y agradables con los Sussex durante los últimos meses. Una fuente dijo, el príncipe de Gales se ha entristecido por no haber tenido la oportunidad de pasar tiempo con sus nietos, algo que realmente extraña. Es un abuelo fantástico y le encanta interpretar el papel inmensamente, y ciertamente es justo decir que siente que falta algo en su vida sin la capacidad de llegar a conocer a los hijos de Harry. Esto es algo que espera remediar, por eso hizo el gesto de que Harry y Meghan y los niños se quedaran con él si quisieran, siempre que pudieran volver a casa por un período de tiempo. Mientras tanto, ha habido una serie de llamadas amables y agradables entre todos, algo que el príncipe espera con ansias. Mientras que otra fuente cercana a Charles ha afirmado que Harry y su padre han hablado con frecuencia en los últimos meses. Agregaron, lo ama mucho, al igual que a sus dos hijos, y espera que puedan pasar tiempo juntos en un futuro cercano. Sin embargo, cualquier plan para una reunión en el Reino Unido ahora se ha puesto en duda debido a la situación de seguridad en curso de Harry. En un comunicado el sábado por la noche, los abogados de Harry afirman que el duque pidió protección policial del Reino Unido para cuando visite Gran Bretaña e incluso se ofreció a cubrir el costo de la seguridad. Como miembro no trabajador de la familia real, se eliminó la protección policial de Harry. Su equipo legal afirma que la oferta de Harry y de pagar su propia protección policial mientras estaba en el Reino Unido fue desestimada por el Ministerio del Interior. El representante legal de los Sassex afirma que Harry, Meghan y sus dos hijos quieren visitar el Reino Unido pronto, pero no pueden regresar a su casa porque es demasiado peligroso para ellos. Argumenta que su equipo de protección privada en los Estados Unidos no tiene jurisdicción adecuada en el extranjero ni acceso a la información de inteligencia del Reino Unido que se necesita para mantener segura a su familia. La solicitud de protección policial planteó la posibilidad de que el duque y la duquesa de Sassex y su familia estén planeando regresar al Reino Unido para las celebraciones del jubileo de platino de la reina esta primavera. Desde que se alejó de los deberes reales en 2020, Harry ha regresado al Reino Unido en dos ocasiones, pero nunca con su familia a cuestas. El duque regresó por primera vez en abril de 2021 para asistir al funeral de su abuelo, el príncipe Felipe. Más tarde regresó a los Estados Unidos para reunirse con su familia, antes de dirigirse nuevamente al Reino Unido en julio. Esta visita vio a Harry revelar una estatua de Diana en el palacio de Kensington, y la ocasión marcó la segunda vez que el duque se reunió con su hermano William, de 39 años, desde que se mudó al otro lado del estanque. La estatua muestra a la princesa de Gales, que murió en 1997, rodeada de niños con los brazos extendidos, y está situada en el Sanken Garden del palacio de Kensington, conocido por ser el lugar favorito de su madre. Gracias. 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 Gracias.